Salud, mami. Salud, mami. Salud, mami. Salud, mami. Conmigo no te equivoques en lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que conorrea pagándome así. Tiene idea que conorrea. No digas te quiero, mejor sé sincero. No digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estabas tú y como no te salí. Anda comiéndote a otra pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar, que hasta botes el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando, por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con la mente de todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno, nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada He de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho No lo quise aceptar No Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron, parecen a ti Víselo a sol, lo pusiste a gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste en mí Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Hoy se me dejaste Solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita De esa chimbita Cara de ángel Pero maldita Todo fue tu culpa Me saliste, hija puta Me saliste media actriz No sabía que eras actuta, wey Todo fue tu culpa Me saliste, hija puta Me saliste media actriz No sabía que eras actuta, wey Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Gózala Es que yo me voy a gozar Mejores gatas que tú Y yo me voy a chingar Una que me quiere Y que me sea leal No como tú Que no sirve Te supiste vida Te solté en banda Y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Ahora que venga Vengo un bombazo Ya no es por amor Que el pecho coge los cantazos Gózala Que la vida es una mami Gózala Que la vida es una mami Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Ya no habrá más cristal en la suel presidencial No Nadie que te incline frente al mar Yo te ponía a gritar Como un náufrago perdido en el mar Es un momento Ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa Me saliste Hijo de puta Me saliste En medio actriz No sabías que eras atuta Todo fue tu culpa Me saliste Hijo de puta Me saliste En medio actriz No sabías que eras atuta Lo quise afectar No Pero la tierra y tú Tienen algo similar Me pusiste por el suelo Oh Aunque no creía Me pudiste afectar Ya Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita gózala jajaja vamos a estar papi juancho jay killish dímelo lenny lenito bares baby maluma bebe bebe baby la cosita y mi amor gózate la vida que me importa un culo maluma bebe baby dude boys ¡Suscríbete al canal! 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 Lo, 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 like Lo, 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 like Lo, 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 like Lo, 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 lo What you gonna do Si a la relación Ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien Así como tú Lo, 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 lo Que me trata feo Yo no me pongo triste Si no te veo Tú misma te la buscaste Y mi corazón no te rega Se vuelve ateo Y tengo novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda Sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Van haciendo fila, todo listo pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, oh Porque Ya, 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 ya tú sabes Te quedaste afuera, te fuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pata abajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Yeah Natina, yeah, 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 yeah Natina Natina Baby, baby Natina 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 Good guy Tengo records Yeah Yeah Rum, pam, pam Ram, pam, pam Ram, pam, 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 pam Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero por ti Si tú me llamas, tu mamá pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillama, sin pillama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillama, sin pillama Vuelve a contarle mis secretos a tu almohada Y entre tanto hagamos vida llamada Mi hermana foto a foto y con mostrando todo, todo y yo Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si no hay teatro de drama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Oye, esto que te queda, será tuya hasta la mañana. La pasamos romántico, sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando el cannabis. Siempre sirve una dama, pero soy una perra en la cama. Así que dale, pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, 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 son. Chocato eso con mi bombón, 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 perdemos el control pa' ganar los dos. Así que dale, pom, 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 ponle fuego a mi sazón, son, 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 son. Chocato eso con mi bombón, 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 espero tu gol, vente, dame el gol. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama. Baby, hoy no vamos a dormir, hoy no vamos a dormir. Nadina, yeah, yeah Pa' que te llamo porque no me dices, baby Malumo, baby Apenas sale el solito te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato No hay nada Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán No importa si Agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuantos Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro, te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro, yo te acepto el trato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Ya agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirán, no gusta el sí Kevin A.P.G. Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán, no gusta el paraíso Así lo quiso el destino, mami Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa No quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa No quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Vuelve a contarle mis secretos a tu almohada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotos y con mostrando todo y yo Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa No quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa No quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si no hay teatro, no hay drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando el cannabis Siempre sirve una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pompom, 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 pompom Ponle carne a mi sazoná, som, 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 som Chóca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar lo dos Así que dale pompom, pompom, pom, bom Ponle fuego a mi sazoná, som, 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 som Chóca todo eso con mi bom, 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 bom Espero que volvete, dame el gol Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Fumando Mario, ahora siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy no vamos a dormir, nada Baby, hoy no vamos a dormir, nada Otra vez te llamo, porque no me guímos Baby, hoy no vamos a dormir No voy a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscateo Mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada de nada Me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, manda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu bueyito ni lo viste si se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba y ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a periar DJ sube lo, oh, oh, sube lo, oh, oh Que esa música me encanta DJ sube lo, oh, oh, sube lo, oh, oh Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico, mega, ve Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada, nada de nada Me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a periar DJ, súbelo, 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 que esa música me encanta DJ, súbelo, 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 porque Ram, 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 Pam Ram, Ram, Pam Ram, Ram, Pam 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, ¿cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, baby Bebé, 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 bebé ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Re, re, oh, supremo Nivel de tu culo, extremo Mo, ni, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente Si un par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo Detrás de estas nalgas Tu estos papi chulos De botella traje un container Ya están aquí para todas mis partners Cherry vestido oliendo a designer Mis piernas brillando como mi Black Diamond Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora Nunca más me falla en mí Andamos buscando un sugar daddy Si estamos piloteando un bugari Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, no me voy por to the left No me voy por to the right No me gusta tu taste Pa' que uno haga mi size ¿Dónde están las nenas? Si quieren ateo, 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 ateo Y aunque andamos sin nada Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborden Que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce La botella, vino, che, bar del corchet Después de tres más, ¿quién guía la porche? Son más de las doce Y empieza el perreo afincado Tu jebo está medio picao Yo que estoy soltera No respeto el hombre casado Y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol No nos vamos Levanten la copa Por las envidiosas brindamos No llegan acá donde estamos Salimos fresh Muy cute Miren el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Tamos puetas pa'l revolú No me eches la culpa Culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Chota Súbete al paddle Y va a choca con la versión femenina del paddle Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena? ¿Qué quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero un perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten La Tina Dime lo caso Pariari La Duraka Dino Records ¿Cómo fue? Ya Si van a hacer algo, la misión aborten Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita Calladita pero a veces soy mala y que soy No quiero parar No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y que soy No quiero parar No soy ni mala ni santa Mi cuerpo vuelve un boom como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda en su cama Soy papel de la cabeza No me hablan de amor, eso a mí no me interesa Te gusta el juego, yo soy la que empieza Pero recuerda que Soy mi mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y pienso y no quiero parar No soy mi mala ni santa No soy mi mala ni santa Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Si era así me quería Que llevaba fuego decía Y que esto no pare Que apenas comienza Apague celulares Estamos pa' maldades Estamos pa' maldades Y que esto no pare Que apenas comienza Apague celulares Estamos pa' maldades No me hablan de amor, eso a mí no me interesa Y que esto no pare Tengo a los hombres vuelto loco, y a las mujeres indecillas. Ya que yo prendo cualquier party de Brasil hasta Ibiza. Baila lento, lento, tú tienes talento, entremos en calor. Es que cuando te siento, se me acelera el corazón, cuando estamos solos tú y yo. Esa es mi niña, cualquiera es en cariña, de lejito me guiña, varias le tienen riña. Esa es mi niña, cualquiera es en cariña, de lejito me guiña, varias le tienen riña. Se siente rico bailar contigo en lo oscuro, yo la abrazo duro y al oído le murmuro. Todo lento, no me apresuro, me doy un beso y me desfiguro. Tú eres la reina de mi ajedrez, mami dale otra vez, bendita sea tu desnudez. Tú me provocas cuando te alocas, déjame darte un masaje para quitarte el estrés. Y si estás fuera, la primera vez, cuando bailamos, contra la pared. Y si estás fuera, la última vez, tú y yo bailando, busines y andes. Siento que fuera, la primera vez, que nos tocamos, y tuvimos sexo tan callada. Llena de timidez, aún tengo recuerdos del hotel. Si soy tu niña, cuidado que te encariña, desde lejos me guiña, hacemos una coisinha. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya, mi amor tú me tienes corriendo por la línea. Y mis dolores de cabeza los alivia, me hace estar en la paz como en Bolivia. Quiero viajar en el mundo contigo de compañía, ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría, que voy a pedir una estadía. Yo quiero viajar en el mundo contigo de compañía, ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría, que voy a pedir una estadía. Ella le cogen cosas porque está conmigo, el que te parte el respeto se convierte en mi enemigo. Hay muchas envidiosas, dicen que es prohibido, siempre está en mi mente, yo nunca lo olvidé. Esa es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Esa es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Maluma, baby, baby. De lo guapa, esas ganas tuyas te delatan, como cuando le metes la mata. Ninguna está tu level, por más que tratan. Tiempo de guitarra pa' tocarte serenata, toda la noche te lo aseguro, conmigo en la fija el sexo seguro. No traigas panty, que esta noche vamos de clamping, sabes que en tu cuerpo me curo. Y si estás fuera, la primera vez, cuando bailamos, contra la pared. Y si estás fuera, la última vez, tú y yo bailando, we sin yandel. Siento que fuera, la primera vez, que nos tocamos, y tuvimos sexo tan callada, llena de timidez. Aún tengo recuerdos del hotel. No es mi culpa que yo tenga fuego, baby. Dice que yo tengo a todo el mundo crazy. La nena y la nena están llamando. Yo ya sé que es lo que están buscando, la que dicen de mí. La verdad que me hace reír, ya que esté contigo, ya te digo, no me puedes controlar. Solo porque es mi niña, y cualquiera se encariña. Y de lejito me guiña, varias le tienen riña. Si soy tu niña, cuidado que te encariñes. Desde lejos me guiña, hacemos una coisía. Miento, si te digo que en ti no ando pensando. Y si no sabes lo que estás haciendo, te llamo pero me sale ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Baby, yo no puedo negarte. Esto te siento por ti, no puede ser legal. Criminal, cree criminal. Tu estilo, tu flow, baby. Muy criminal. Criminal, muy criminal. Muy criminal. Criminal, cree criminal. Tu estilo, tu flow, mami. Muy criminal. Criminal, cree criminal. Ah, 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 ah. Ya tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal. Baby, tu similar no le he visto por ahí que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje. Báilame, pero con coraje. Y deja que te apita, que te sube el traje. Miento, si te digo que en ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me salió ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Baby, yo no puedo negarte. Esto te siento por ti, no puede ser legal. Criminal, cree criminal. Tu estilo, tu flow, baby. Muy criminal, criminal, muy criminal, la. Criminal, cree criminal. Tu estilo, tu flow, mami. Muy criminal, criminal, cree criminal, la. Como tú lo haces, rompe la ley. Tú eres un delito que yo quiero cometer. Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver. Para mí un problema que no quiero resolver, no. Tú me encantas, yo no te quiero mentir. Tú eres para mí, no te quiero compartir. Si mala maña la cosa se nos daña. Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña. Tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Seré porque tienes un flow demasiado de criminal, baby. Criminal, cree criminal. Tu estilo, tu flow, baby. Muy criminal. Criminal, muy criminal, la. Criminal, cree criminal. Tu estilo, tu flow, mami. Muy criminal, muy criminal, criminal, cree criminal. Criminal, recordé que lo vi. Criminal, criminal, la fórmula. No, 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 no. No, 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 no. Te encojonas porque todo me da igual. Pero es que a mí sin cojones arreglar. Lo tuyo es buscar razones pa' pelear. Descansen pa' que los nuestros los voy a enterrar. Papá, tú no estás puesto pa' mí. No vuelvas a llamar, no quiero sabor de ti. Ahora voy a explotar las botellas en el VIP. Que te ibas a arrepentir, baby, yo te lo advertí. Arranca pa'l carajo, que ya no estoy pa' tu mal humor. Te deseo el mal, te deseo lo peor. Ahora estoy soltero, no estoy en amor. Qué bueno que te va bien, pero a mí me va mejor. No te pagas con tu vida, no me importa Deja de mi actitud, para ti quien te soporta Tú jodas con cojones y mi paciencia es corta Vete lejos, yo me quedo con la baby, con la torta Lo bueno que ya te va bien A mí me va bien también Y no te pienso llamar Fin de semana pa' la calle hangar Qué bueno que te va bien Yo siempre normal, muy bien Mi cuenta siempre llena de cerdo No importa el país, mis billetes son de cien Ahora tengo un culito que no se compara Que en la cama no me desampara Yo por eso no te extraño para nada Me quedo con ella aunque me salga cara Hoy yo me la llevo al infinito Un paraíso oculto para ella sentado Nos fuimos para un sitio tropical Natural donde brilla el mar Y ahora estoy aquí fumando melaza Con un arrebato más alto que la nación Tú me tenías bien aborrecido Qué bueno que el tiempo pasa Qué bueno que te va bien A mí me va bien A mí me va bien también Y no te pienso llamar Fin de semana pa' la calle hangar Oh yeah Qué bueno que ya te va bien A mí me va bien también Y no te pienso llamar Fin de semana pa' la calle hangar Yeah Tú nunca me crees Si tú quieres yo le llego a donde estés Este corazón solo es de usted Que yo soy tuyo soy yo lo acepté Tú mala crianza la hosté Pero te gusta la calle y pa' ti eso es normal A mí también me gusta y pa' ti no es normal Dime ¿Dónde tú crees que nos vamos a encontrar? No empezó a ir rompa a verrearle Pa' que te conoce Maldito es ese día que yo te di Te lo juro por Dios me arrepentí Arrepentí Dije no vuelvo mai mira maquí Y yo mismo me lo prometí Es que eres mala 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 heres Es que yo escogía la peor de las mujeres Tú a mí no me amas Tú a mí no me quieres La diosa con todos los poderes Mala 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 heres Escogía la peor de las mujeres Tú a mí no me amas Tú a mí no me quieres La diosa con todos los poderes Qué bueno que ella te va bien A mí me va bien también Y no te pienso llamar Fin de semana pa' la calle hangar Dice que ella no me quiere en tu vida Pero cuando estás borracho se te olvida Pide que pongo en cero la mía Que te ves tan bonito de rodillas Pa' volver contigo baby paso Mándale un saludo a mi reemplazo Yo estoy bien así mejor que nunca No te viste que no vas nunca Te pintaron fantasías en el aire Porque tu mentira no le paró por la No sé quién te dijo que estaba pa'l baile Si tú sabes que ella no perreo sola Te pintaron fantasías en el aire Porque tu mentira no le paró por la No sé quién te dijo que estaba pa'l baile Si tú sabes que ella no perreo sola Qué bueno que ella te va bien A mí me va bien también No te pienso llamar Fin de semana pa' la calle hangar Qué bueno que ella te va bien A mí me va bien también Y no te pienso llamar Fin de semana pa' la calle hangar Go, 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 go Go, 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 go Go, go, go Cotillano baby Una visión Quintana Darrell Awesome baby Thank you, thank you, thank you, thank you, G No, bitch, music Una visión Quintana Charco Charco This is the motherfucking remix Let's go Remix No ninguna quiero tocar La familia Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quieres ni en pintura Tú eres el mánico mío, tú loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura ¿Cómo me lo vas a estar dura? Ella con el mío se jura Extraño verte desnuda Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sin bien y que no estés me duele Verte con él en fotos es lo más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene, mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me picheas Me desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú, tienes la corazonada Que me veo con otro pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscando que no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Que me muero de ese y es a ti que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el karma No quiero que pienses que me la paso aún con esta loca Yo esa vida la dejé pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú estás lejos para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscando que no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Tan hermosa que te ves Como la primera vez Yo no te he dejado de pensar Y yo sé que te pasa igual Qué bonito es Volverte a encontrar Extrañar esos besos y contigo bailar Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Pero aún así Tú no vas a comer Tú no vas como yo Never Yo te pienso en casa solita y más si llueve Este cuerpo es tuyo Aquí lo tienes Dale, ven pa' acá Que par de besos tú me debes Pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba Papi contigo era todo o nada Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada Era exactamente como te lo imaginaba Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Y es que Volver a tener otra noche contigo Es como volver a encontrar El amor que perdimos Como en viejos tiempos te digo No puedo mirarte con ojos de amigos Voy a hacerte cosita de esas que te gustaban A ti contigo no me falta nada Dame un beso de eso que me dure una semana Mami, esto es pa' hoy que yo no sé mañana Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Y cuando te vi Supe que no era para mí Seguro tenías a alguien Que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí Acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Oh, 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 oh Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh, 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 oh Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo Y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó Caminando en la calle En mí apriétate la mano Yeah Sentí ese no sé qué No sé qué Del que tanto hablé No sé qué Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Yeah Solo quería conocerte Me gustaste No sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizá Tal vez No así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte Porque Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo Y de nuevo Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo For ever alone Pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción Y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Pa' bailar Ay, Dios mío Qué talento Esos pasos Me matan Un ratito más Te lo pido por favor No te vayas Que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón Yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo No, no, no Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah, 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 yeah Y de nuevo Y de nuevo 3, 2, 1, nos fuimos muchachos, venga. 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 3, 2, 1, nos fuimos muchachos. 3, 2, 1, nos fuimos muchachos. 3, 1, nos fuimos muchachos. 3, 2, 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 1, nos fuimos muchachos. La Fourth of July, whenever you're around I always seem to smile, and people ask me how Well, you're the reason why I'm Dancing in the mirror, and singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Singing in the shower La-da-dee, la-da, la-da-da Singing in the shower There ain't no guarantee, but I'll take a chance on weed Baby, let's take our time Singing in the shower And when the times get rough, there ain't no giving up Cause it just feels so right Singing in the shower Don't care what others say If I got you on strike You'll bring my heart to light, yeah You light me up inside Like the fucked up July Whenever you're around I always seem to smile, and people ask me how Well, you're the reason why Dancing in the mirror, and singing in the shower La-da-dee, la-da, la-da-da Singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da You got me singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Singing in the shower La rapty, la raptya, la raptya Señorita bella, de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita De ley hasta Francia, baby, qué elegancia Perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia Está rica, delicious, you look scrumptious I just wanna be inside, feel your emotion Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano Si es que es el movimiento Si el rumor es que su nombre es María, María, María Que diría que me enamoraría aquel día Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai pas dansé, donc ce soir je me fais tout petit Ella, una señorita bella, de la cabeza a los pies Pero lo que me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silence comme un chap Toujours à l'affût, à l'affût de quelques dineros Pas facile d'aimer avec un cœur derrière les barros J'ai perdu beaucoup de sang, il s'attend de me faire un galo Juste après la perro, la ligne yo te quiero Si el rumor es que su nombre es María, María, María Que diría que me enamoraría aquel día Ella, una señorita bella, de la cabeza a los pies Pero lo que me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Si el rumor es que su nombre es María, María, María Que diría que me enamoraría aquel día Aquel día La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando Ya no sé qué te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu viejito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los clases Tampoco prancho tu ropa Si lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que esté encerrada entonces no La respuesta a tu preguntas es no, que no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas es no, que no, que no, que no, y no Tranquila mami, que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que sientes y no le des mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases Tampoco prancho tu ropa Si lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que esté encerrada La respuesta a tu preguntas es no, que no, que no, que no, no, y no Hace tiempo me lo presentía, que tú me querías y las intenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría, por eso tú creías que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto, pero es que tienes un bote que me trae loco, loquito Ella todas en la espera, yo tranquilo te lo admito, que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, que no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dice no, que no, que no, que no, que no Yeah, yeah, yeah 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 Dice Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa Cómo decirle al corazón que tú no volverás Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca Cómo explicarle a mi boca que no la besarás Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Es que se sentí un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me amas pero de qué me sirves Y aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que me ha entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Yo, yo, yo no puedo Lluyerte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó Sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías De qué no digas Es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Y te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Quién me ha entendido? ¿Quién me ha entendido? ¿Quién me ha entendido? Si yo solo te daba amor Porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Quién me ha entendido? ¿Quién me ha entendido? ¿Quién me ha entendido? Me pongo bien satamala y quiero darle Hasta abajo sin miedo Con mi bandida Es que pa' luego es tarde Ponse la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere rose Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Con la que canta sexy Que se cree que yo le pago Y ahora a lo oscuro Y sin disimulo Olvidándola Espera me la perdí Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me bote No me voy hasta mañana Y si nos vamos a un hotel Todo el fin de semana Sigue y no pare Se te sube el traje y el booty se te sale Desde la mañana tú y yo somos iguales A dónde inventarte pero no, no le sale No, no le sale Donde están las nenas que se van a tomar Las que bellaquean, las que colaboran Las que lo toquean como a cien por hora Y si mira la hora Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Y es que reporten todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando con la comita cuicartera Si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene Que mi jumper a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte Que este booty rompe No vaya a lucir mal Ponte, dale, ponte detrás Y agárrale el pantalón Que ese booty esta noche Yo no le voy a dar perdón Así que, ponte la tuya De la prieta, nena En la disco hay mucho Pero solo tú me llenas Y yo sé Que esto es puro vacilón Y no Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Estación en su vehículo Que el party no acaba, te lo digo yo Vamos DJ, repítelo Una sí, una no Una sí, una no Dale mami, muévelo Hazte dueña del terreno Y ahorita me dueño yo Y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Ponce la DJ Ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque, toque Dónde está la nena que se va Van a toa Van a toa Van a toa Dónde está la nena que se van a toa Dale mami, muévelo Dale mami, muévelo Dónde está la nena que se van a toa Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve, mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pionaria Tu rutina diaria Será ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia Lo tiene con rabia Si cobrara por fotos hasta Donald Trump pidiera préstamo Ella a los DM nos contesta no Puso que se separó de su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay mucho en fila Y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida Deja que el destino decida Tú estás por encima Siempre por mi mente desfila No hay otra parecida No hay otra parecida Que tú eres única Las fotos virales a las que la haces publica Vámonos de vacaciones pa' la república Con una es como tú Uno lo que quiere es turistal Pero ella me tumba el plan Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me baje el cielo Me lo baje entero Si te digo que venga me traiga esta mano Crúzalo si te amas Así que se hace las cosas Con esta muchacha Quiero una acción y me lo blop blop Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Ya que, ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuento mami Si desde el principio Siempre estuve ahí Nunca me avisaron Cual era el problema Te gusta estar rodando Porque amas laena Ah, ah, ah Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Muito obrigado Pa ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muchas gracias, para ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar Entonces, ¿qué, o qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero ¿Qué dirá guardar rancón? ¿Vocé vaciló primero? Nosso caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón ¿Pero me partiste en vez o no? Pretty boy, baby Jerry boy, baby Maluma baby ¿Qué lust duro Maluma baby? Me contandona Hey,ちゃん Marcelo Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó que es una mujer No se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice de la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo no soy una dama Hicimos justicia porque en el amor el piel la hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega ese es un macho Y que es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene suplente Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Y si él no te da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Y si él no me da cariño yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te amo le hace el relevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos suspicia porque en el amor El que la hace la paga Y él no me da cariño Yo me atrevo Lo que es viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de doble play Díganle que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo trate de llenar la ausencia que dejó Aún puedo presentir su voz Aún pienso en su respiración Y no lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que yo tomé un remedio pa' mi corazón No lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás me vuelvo a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que yo tomé un remedio pa' mi corazón Díganle ahora Que su amor está en coma Que si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Y habrá personas que me dice la piel Y se lo va a perder Y no lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que yo tomé un remedio pa' mi corazón No lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás me vuelvo a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que yo tomé un remedio pa' mi corazón Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que sepa sin que lo voto no hace falta Ya del hospital de su amor me dieron de alta Tengo otra vida de su pena Se partícipe Besé un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quise que funcione Tengo a Dios como testigo Mejor que sigas su camino Que yo tengo el mío Otra Mejor que lo haga feliz Otra Se siente a esperarlo Ya Que ya mi corazón no hay nada para darle No lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás Yo no voy a llorar Alguien por favor Le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón No lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás Me voy a lamentar Alguien por favor Le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Otra Mejor que lo haga feliz Otra Se siente a esperarlo Otra Que ya mi corazón no hay nada para darle No lo he vuelto a ver Díganle ahora Ese amor está en tu mar Si estás con alguien ya no hay vuelta atrás Tak y chile Por estar sol Y habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder Quiere que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na ¿Qué es eso? Eso es Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Tengo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y este culo lo eres desde mi mamá Buri, 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 buri You say you like my booty And I know you wanna do me Say buri, 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 buri The wine está abajo, disfruta el amor Think you need a snack Candy back in gym Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' Madrid Cárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres la calle Pa' arriba, pa' abajo Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Pongo cara de que no pasa nada No, no vi su cara No sé cómo se llama Te aseguro hablar sin decir nada Tráelo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pon ese culo tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguacate pa' cenar Los demás me dan y va Que aquí nadie ha visto nada No te tienes que preocupar Pon esa chapa a vibrar Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, na, na Pongo cara de que no pasa nada Un poco pa' tome 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 Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Me voy a dar una rumba Voy a ver lo que me tiene el mundo Esta noche salgo sin rumbo Y de todo me olvidaré Hasta de tu nombre me olvidaré Y es que tú No logras entender Cómo se trata una mujer No vengas con tus cuentos Que ya yo me lo sé Ya no me estás llamando Que de ti me cansé Y hola Y yo todo te lo di Solo vivía por ti Pero abrí los ojos y me di cuenta Que nada es lo que parece Y que tú no me mereces Aguanta candela Ahora aguanta candela Tú no tenías tiempo para mí Ahora no tengo tiempo para ti Y yo me cansé Dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera no sé qué hago contigo ¿Qué hago contigo? Mejor me quedo sola Solita, solita Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Eh, eh Sola Sola Y tus mentiras yo no voy a escuchar, no Haz tu vida que yo sigo mi camino Ya me cansé, cansé Por todo lo que pasé Te quité la licencia Ya no manejas mi destino, no Lo siento pero yo no voy a ser tu hobby De tu juego me retiro como Kobe Ser un sufrimiento Te quiero, no te miento Pero el amor no quita conocimiento Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Eh, eh Sola Bailando sola Viviendo sola No la conocí en La Habana Pero baila como cubana Por el fuego de su cadera Era, ella, era Niña de mamá mexicana La sangre latina la llama Le gusta la música urbana Era, ella, era Va llevándome Con el mal camino Y me dejo una y otra vez Eh, eh Es caliente como el agua adiente Me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Becky, Becky G Esto es azúcar morena pa' ti Con la cubita que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta Por eso siempre vuelves a mí Yo, quieres esta boca magnética Pa' que ponga ayuda a tu ética Pa' que diga que sí Dice que me baja la luna Hasta que estoy como yo ni una Cuando yo camino Lo que suelto es juego Soy su medicina Y siempre loco lo dejo Belleza latina Con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha De su interesa Y anda con una banda Ella se manda Si tú la tocas No así te demanda Siempre te pido otra tanda Si no de castigo te manda Cuando ella camina Lo que suelta es juego En mi medicina Y si no la tomo me muero Belleza latina Con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Hey, qué suena Lo mejor que suena ahora XG Díselo yo Puerto Rico Pututi De Cuba Ando con Danny Crazy Town Venezuela ¡Vamos! Cuando yo camino Lo que es fuerte es fuego Soy su medicina Y siempre loco lo dejo Belleza latina Con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha Que su interesa Me ves con esa mirada De la primera vez De la primera vez Tan perfecto No encuentro defectos Mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto Y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades No parecen reales Tú a mí me gustas tanto Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas Si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso Si el final siempre me llama? De tu ese cuerpo me encanta Pero te me quejas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre está peleándome Ah, ma, no drama Yo estoy tranquilo Porque tú eres mía Y nadie se compara Deja de estar negando Que un día tú me llamas Pa' que le llegue Y te lleve Donde nadie sepa nada Me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Tú tranquila Dejate llevar y vacila Que tengo par de baby Que por me hacen fila Tú sabes que yo soy el real killer Ellos son la comedia Yo la estrella Sigo aquí en la misma esquina Y me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas Si terminas de ligama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso Si al final siempre me llama? De tu ese cuerpo me encanta Pero te metes a tanto No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama Pa' qué lo haces difícil Pa' que coja la easy Saco bandera blanca pa' que me hagas un kissy Es que yo no quiero pelear Lo que te tiene mal En la cama lo podamos arreglar Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera No drama, no drama contigo Síganme que yo te sigo Si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrazo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que estaba diciendo Si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrazo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que estaba diciendo Siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? De tu ese cuerpo me encanta Pero te me quedas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama 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 Hydro, mambo, que fluya Oh, oh, oh Ay, yo, si hay flores Baki, 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 chis Baki, chis Sigo recordando La noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste Con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada Solo te besé Tú tan bonita Y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí Cerca de mí Mi vida Me tiene loco todavía Me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí Cerca de mí Ahora Volverás a quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuánto te quiero Siento que tú que a ti Y me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle Que no mueres de eso Pero hay un detalle Y yo te lo confieso Desde que te conocí Algo muy dentro de mí Dice que te necesito Y que si no me muero Que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby yo quiero tus besos Y todo lo que me siga Toda la noche en mí Como fantasía Lo que merecía Vamos a hacer cositas todo el día Y si ya yo Pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir Vuelve por todo Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa A tu corazón regresa Y me desespero Y me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza